Hola y bienvenidos una vez más aquí quien les comenta Maxfarse28 y hoy estamos en una nueva edición de Enchulame el Server estamos en el apartado 139 y como podrán haber leído en el título y dos hoy les traigo y ya no sé ni hablar hoy les traigo per world tab list un excelente plugin que me lo ha recomendado un suscriptor que se llama Renato Utrecht o Renato carita feliz stretch gracias a vos ídolo por compartir este hermoso plugin y lo que nos va a permitir este plugin antes de comenzar primero decirles también ya me estaba olvidando que ya están los resultados del sorteo por el especial 8k que sorteamos el script premium de espigot por un valor de 10 dólares completamente gratuito para tres ganadores ya están los resultados en la página de facebook facebook.com barra maxmarce28 denle a like a la página y ahí en la página van a poder ver quiénes son los ganadores y no sólo eso sino que van a ver cosas que no subimos cosas inéditas que no subo al canal también adelantos de las cosas nuevas que se vienen como plugin script nuevos y todo ese tipo de cosas de acuerdo y cosas especiales por supuesto que son parte de mi locura lo que les quería comentar ídolos nos vamos a poner así mejor para que deje de parpadear me cago en todo es muy simple de utilizar este plugin nos va a separar por cada mundo un tab list diferente simplemente tiene que ponerlo al plugin dentro de su carpeta dentro de su servidor y listo no tiene que hacer más nada ya él sólo el plugin por cada mundo que tengan importado por multiverse core o por el medio que sea van a tener un tab list por cada mundo y que es verdad maxmarce28 eso sí ahora lo vamos a ver a continuación tengo otra cuenta abierta y como verán si ella si escribe desde esa cuenta podremos observar que estamos en el mismo chat porque estamos dentro del mismo servidor claro está como verán podemos leer los chat pero si aquí nos fijamos está sola en este mundo que es el mundo world y aparece solita y si yo me vengo aquí yo estoy solo atención si tienen op hay un permiso que pueden agregarle a los usuarios para que tengan el tab global de acuerdo pero en este caso lo que queremos es separarlo por mundo así que así está bien quítense el op y van a poder ver cómo están por separados por por cada uno de los servidores obviamente después de quitarse el op salgan del servidor y vuelvan a entrar para que se actualice el tab list si no no se actualiza y de esa manera van a poder separar y tener lo que sería junto con este plugin per word plugin master word tab list van a tener lo que sería una especie de pseudo network muchísimo más económica y le va a dar un aspecto más profesional para separar por mundos no sólo los plugins sino también ahora el tab list de acuerdo que lo hace parecer una network eso la verdad esto increíble está una pasada y lo último que les quería decir ídolos vamos a poner así ustedes una vez que lo tengan al plugin van a dirigirse a la carpeta del plugin van a entrar a carpeta per word tab list y van a tener estos tres archivos van a editar el config ml primero en principal con notepad plus plus y aquí está lo del permiso si ustedes quieren que los op no puedan ver la diferencia de los tab list o sea que vean sólo un tab list por mundo y no uno global a esto lo ponen en false y se olvidan de todo en el caso contrario lo ponen dentro y a los personajes que le asignen esto a los grupos mejor dicho que le asignen este permiso para poder ver el tab list global ahora a continuación los demás ustedes lo verán muchísimo más con mayor profundidad pero esta variable es una de las más importantes al igual que ésta está hay que dejarla en true porque ahora vamos a ver a continuación si editamos el grupo y ml acá podremos ver que están los grupos cada grupo representa a un conjunto de mundos cada conjunto de mundo a un conjunto de tab list espero que se entienda si tienen tres mundos dentro de un grupo se van a juntar todos los personajes esos tres mundos en una sola tab list o sea que pueden hacer un mundo de survival y combinarlo con el nether y también con el end para que esos tres mundos compartan el mismo tab list y todos los personajes se puedan ver claro está de acuerdo como hacemos si queremos agregar un grupo más es muy simple vamos a poner de la misma forma n5 esta vez tiene que ir aumentando un dígito dos puntos se hace enter un guión y aquí se escribe el nombre del mundo supongamos nether no se llama así claro está no pero es un ejemplo en y survival de esta forma todos los jugadores que estén dentro de estos tres mundos lo va a juntar en un solo tab list que se van a ver únicamente dentro de estos tres mundos y así sucesivamente se pueden agregar todos los otros grupos que uno quiera n6 n7 etcétera de acuerdo y aquí el config el group el enable group tiene que estar habilitado para que esta característica funcione así que la verdad está una pasada ídolos lo verdad es increíble este plugin no he dudado un segundo en compartirlo gracias a renato trech que me ha pasado la información ahí por facebook y lo hemos compartido el plugin que está excelente de acuerdo y bueno ídolos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y para vos crack que sos nuevo este la primera vez que ves uno de mis vídeos te comento la programación de mi canal es la siguiente lunes miércoles y viernes subimos en chula mel server en chula mel a network plugin packs mapas únicos creados por mí o por team willcraft hd también los espero por mi canal secundario ahí subimos troleos y de todo un poquito su like comentario y suscripción emen son 2 muy buen gesto de gratitud hd hasta la próxima adgeta chao chao ¡adiós! sus consumers susamily de susadanos susiggs Creek con un tall de su lón subió Suscribete Suscribete Comenta y dale like